Queridos amigos, hoy en Objetivo Castilla-La Mancha una entrevista para mí muy especial porque les presento a uno de mis mejores amigos. Se llama Ricardo Duxantoy. Ricardo, bienvenido a este marco tan bonito donde nos encontramos y muchísimas gracias por atender la llamada de Objetivo Castilla-La Mancha. Muchas gracias a vosotros por habernos interesado por mi trabajo. Vamos a hablar de su trabajo. Hijo, Ricardo desde los 10 años lleva haciendo maquetas. Maquetas de ciudades, una conversación, monumentos, un documental, trenes incluso, coches, naves espaciales, la historia misma, el cine, un libro, barcos, aviones, figuras, los videojuegos. Queridos amigos, cualquier arte o disciplina puede ser una buena excusa para realizar una maqueta. Cuéntanos, Ricardo, ¿cómo descubres el modelismo y cuándo comienza todo? Comencé a hacer maquetas a los 10 años de edad. Eran las maquetas que puedes comprar en cualquier juguetería, en cualquier tienda de modelismo. Pero antes, ya desde los 5 o 6 años, ya comenzaba a modificar mis juguetes, desmontar los coches, volverlos a montar, incluso si había algún coche de plástico, le pedía a mi padre que lo recortara y me lo modificara. Y también tuve la oportunidad de tener acceso a unos juguetes que fueron muy populares en los años 70 y 80, incluso hasta comienzos de los años 90. Muchas personas de mi edad, incluso mayores que yo, lo recordarán. Eran los famosos Montamans y Montaplex. Era un tipo de juguete muy interesante porque mezclaba el modelismo con el juguete. Eran muy simples, solamente tenían una matriz de plástico con muy pocas piezas. Y lo bueno de ese juguete es que tú tenías que construirlo. Entonces, ese fue un poco el comienzo. Y luego ya, después de varios años con ese tipo de entretenimiento, fue cuando pasé al modelismo convencional. Has hablado, has utilizado el término, tenías que construirlo. Cuando te propones construir una maqueta, comienzas un proceso de selección, supongo. ¿Con qué tipo de materiales? Bueno, en mi caso, como lo que realizo son maquetas partiendo de cero, y sobre todo en el tema de la ciencia ficción, que es lo que estoy más metido de hace unos 5 años, cualquier material me sirve. Desde tapones de plástico, piezas de muebles de cocina, piezas de teléfonos móviles, incluso piezas del motor de un coche. De hecho, yo recuerdo una vez un amigo, tenía un coche viejo, que lo quería llevar al desguace, y entonces le llamé y le dije, oye, déjame que vaya a tu casa con unas pocas herramientas y quite todas las piezas que creo que voy a poder necesitar. Entonces, me sirve prácticamente todo. No tengo ningún problema en utilizar cualquier tipo de pieza. Ninguna preferencia, porque cualquier material desechable o reciclable se puede utilizar. Sí, la verdad es que no tengo ningún reparo en eso. Ricardo, ¿en el modelismo qué temas te gustan más? Bueno, comencé haciendo maquetas de vehículos civiles, que es algo que me interesaba y que me sigue gustando mucho, sobre todo los coches de competición y las motocicletas. También me interesa mucho la historia militar, y de hecho tengo algunas maquetas de vehículos militares. Pero desde hace unos años, yo creo que seis, siete años, estoy más centrado en la ciencia ficción. Lo que pasa es que, aunque me dedico ahora de lleno a esto, no he dejado de lado otro tipo de modelismo. Lo sigo haciendo, pero de una manera más esporádica. Hoy ha venido a Objetivo Castilla-La Mancha, Ricardo, para hablar del scratch. ¿Cómo llegas del modelismo estándar al scratch? Pues es curioso, porque, como te he dicho antes, empecé, cuando tenía diez años, a hacer maquetas convencionales. Pero hubo varios motivos que me llevaron a cambiar de estilo. El motivo principal era que no encontraba las maquetas de coches que a mí me gustaba hacer. A mí me gustaban mucho, y me siguen gustando, los coches de Fórmula 1 y los coches de competición. Entonces, cuando yo iba a una tienda a comprar una maqueta en concreto que me interesaba hacer, no la encontraba. Y siempre me topaba con las mismas respuestas. ¿Esta marca no la trabajamos? ¿O este modelo no se fabrica a escala? Y respuestas. Y estaba ya cansado de patearme toda la ciudad buscando esas maquetas. Entonces, un día, ya pensé, bueno, si no las puedo encontrar, pues es que yo sentía una desesperación y una ansiedad de decir, bueno, es que yo tengo que tener estas maquetas en mi colección. Entonces pensé, si no las encuentro, voy a fabricarlas yo. Así que empecé a fabricarlas con los materiales que más tenía a mano. Se daba la circunstancia de que en aquella época vivía con mis tías y mis tías tenían una tienda que era bastante conocida en la ciudad. Entonces aprovechaba todas las cajas de cartón de los chicles, de los caramelos, del regaliz, de todas las chucharías y comiñolas que vendíamos en la tienda para construir los coches. Es súper curioso este mundo en el que hoy nos vamos a introducir de tu mano y sobre todo de tu experiencia. ¿Cuando comienzas una maqueta son importantes los detalles? Si quieres conseguir una reproducción totalmente fiel al original, sí. El rigor histórico es muy importante. No te puede saltar ninguna parte, ninguna medida, ningún tornillo, ni ningún detalle específico que esa maqueta tenga. Cuando se realiza un modelismo del estilo de las maquetas que he traído aquí para enseñaros, podemos ser más creativos. Entonces el rigor histórico no es tan importante, pero sí hay que documentarse bien. Claro. ¿Hablamos de un apartado, de un mundo de coleccionistas? Desde luego que sí, porque todo el mundo que tiene esta afición, lo que tiene después en su casa es una gran colección de las maquetas que se construye, incluso de otro tipo de objetos muy relacionados con el modelismo, como pueden ser libros de historia, películas documentales, incluso armas antiguas. Tengo bastantes amigos que tienen una colección de maquetas, pero luego tienen mucho material, además de las propias maquetas. Tú has participado en alguna exposición de modelismo estático y sobre todo, cuéntanos la experiencia, ¿qué te ha aportado? Sí he tenido la ocasión de participar en varios concursos de los que se hacen por todo el país. Y la experiencia la puedo calificar como muy positiva, sobre todo por las ideas que te aporta el trabajo de otros modelistas. Porque aunque tengas talento, aunque tengas ilusión, aunque tengas ganas de hacer maquetas diferentes o de hacer una maqueta que te gusta en ese momento, el trabajo de otros modelistas muchas veces te da pistas de por dónde tienes que seguir. Luego al final cada modelista le da su propio sello al trabajo, porque esto es un trabajo artesanal, es un trabajo manual y cada modelista trabaja de una manera diferente. Pero sí es muy importante, yo creo, asistir a eventos de este tipo por las ideas que puedes sacar de ahí. ¿Hay incluso réplicas dentro del modelismo? Hay de todo, hay de todo. Hay gente que lo único que hace son reproducciones de un avión en concreto, que participó en una batalla en concreto y con un piloto en particular. Pero hay réplicas incluso, podríamos llegar a decir, de uno mismo. Hay un modelista japonés que tuvo ocasión de leer un artículo en una revista especializada que mostraba uno de sus trabajos, uno de sus trabajos era él mismo sosteniendo un diorama en el que estaba él mismo otra vez, en miniatura. Entonces es algo muy curioso. Y hay gente que se centra más en las réplicas, más que en una maqueta en particular que pueda conseguir. Van exclusivamente quizá a conseguir una réplica exacta. Si me lo permites, querido Ricardo, vamos ya al jugo, a la salsa propia de esta entrevista, casi en pleno Ecuador de la misma, nuestros amigos y seguidores de Objetivo Castilla-La Mancha, ¿qué están viendo? ¿Qué nos has traído aquí a los estudios de Objetivo? Cuéntanos. Bueno, pues he traído algunas de las maquetas que llevo haciendo en los últimos años. Porque he pasado por diferentes fases. Empecé con vehículos civiles, luego pasé a hacer algo de modernismo militar y luego fui intercalando maquetas de ciencia ficción con vehículos civiles. Ahora, desde hace unos años, me dedico de lleno a este tipo de trabajos. Bueno, pues aquí podéis ver seis trabajos de los últimos que he terminado y tenéis, por ejemplo, este tipo de modelos. Son modelos de ciencia ficción en los que he intentado combinar el modelismo convencional a escala 1.35 con la ciencia ficción. Son trabajos que, la verdad, resultan muy entretenidos y es un modelismo que está muy de moda últimamente. En los últimos años está yendo bastante el girón el combinar la segunda guerra mundial con la ciencia ficción. Ricardo, ¿cómo definirías el modelismo? ¿Artesanía, hobby? Por cierto, ¿está comprendido o marginado? El modelismo es artesanía pura. Porque todo hay que hacerlo a mano, hay que montar la mano. No se necesita ninguna maquinaria, excepto un aerógrafo, para dar los detalles en la pintura. Pero sí lo veo, en parte, marginado como disciplina artística. Aunque el modelismo tiene dos partes. La parte artesanal, que se la tienen todas las maquetas sin extensión, y la parte más artística. Hay maquetas que se alejan más de la artesanía y se dirigen más hacia la parte artística. Yo creo muchas veces, es mi opinión, que el modelismo es una fusión de la pintura, la fotografía y la escultura. Pero cuando tú estás fabricando una maqueta, cuando estás modelando algo, realmente lo que estás haciendo es esculpir algo, darle forma con diferentes materiales. En vez de hacerlo en madera o en piedra o en mármol, lo haces con plástico, con resina, con piezas de mucha procedencia. Lo haces con metal o con otros materiales. Cuando lo pintas, realmente estás utilizando técnicas que se utilizan para pintar un cuadro. Y utilizas materiales similares. Utilizas óleos, pigmentos, pinturas acrílicas, esmaltes. Y muchas veces las técnicas son similares. Lo que ocurre es que aquí el soporte cambia. En vez de utilizar un lienzo o una tabla, aplicas esas pinturas en plástico, en metal. Y realmente cuando tú realizas una viñeta o un diorama, cuando realizas una escenificación, lo que estás mostrando es una fotografía. La diferencia es que, esa es mi manera de verlo, que la puedes observar desde diferentes puntos de vista. Vamos a imaginarnos que nos hemos montado en una maqueta imaginaria, en un carro de combate. Así que vamos a meter el turbo y vamos rapidísimamente con la siguiente pregunta, que por cierto yo se la dedico a toda nuestra querida audiencia de Castilla-La Mancha. La realización de las maquetas de las naves de una película de culto, como es La guerra de las galaxias, ¿tiene alguna similitud con las que tú realizas? Sí, bueno, es algo curioso. Pero no por ello es nuevo. Esta técnica de trabajo tiene muchos años. Las maquetas de la guerra de las galaxias, incluso de otras películas, se realizaron a partir de muchas piezas, de diferentes maquetas combinadas entre sí. Se ha utilizado esta técnica en muchas películas, por ejemplo en Alien, también se utilizó esa técnica para realizar el nostromo para la nave de carga. Incluso en una película tan famosa como Terminator, se llegaron a utilizar pelotas de ping-pong para simular cráneos cuando un carro de combate pasara por encima. O sea que prácticamente todo sirve. Ricardo, ¿en qué países está más extendido el modelismo? Bueno, el modelismo es una afición que está bastante extendida por todo el mundo. En Europa, sobre todo en España, Inglaterra, Francia, Alemania, hay bastante tradición. Y también en lo que es Europa del Este, en la República Checa y sobre todo Polonia, hay cantidad de aficionados, hay eventos en muchos lugares y hay varias marcas bastante potentes. Luego también hay un país que nos choca muchas veces que puede ser una potencia en esto del modelismo y es Japón. Siempre lo asociamos con la tecnología de vanguardia, con los avances informáticos y demás. Pero Japón realmente es una potencia en el modelismo. El modelismo allí es una técnica fiebre. Hay mucha afición, hay muchas tiendas, hay muchos modelistas de fama internacional y varias de las marcas más potentes en ese sector son de Japón. O sea que es algo que está extendido por todo el mundo. Una última curiosidad. Cuéntanos, ¿qué te aporta a nivel personal el modelismo y si presentarías tus maquetas en público? Pues el modelismo me aporta muchas cosas, sobre todo ratos de diversión, de poder desconectar del día a día por las noches, aunque solo sean los fines de semana, sentarte en tu mesa de trabajo y empezar a pegar piezas y crear algo. Y también te aporta la satisfacción de que puedes ver, que puedes tocar y puedes tener en tus manos aquellos vehículos, aquellas naves que solamente puedes ver en una sala de cine o en el salón de casa cuando estás viendo una película. Y respecto a mis trabajos, sí me gustaría presentarlos. Pues desde Objetivo Castilla-La Mancha toda la suerte que te mereces. Muchísimas gracias por habernos visitado. Yo pedí un deseo para esta temporada y era poder realizar una entrevista como a mí me gusta. Hoy mi deseo se ha cumplido. Yo tuve la suerte, el honor de entrevistarte en la radio, pero hoy realmente se ha cumplido mi deseo. Espero que los tuyos se cumplan todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lola.